Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video hoy les voy a hablar acerca de las irregularidades en el periodo, sangrada intermenstrual. Es muy común que me hagan muchas preguntas acerca de su periodo. Es que me viene mucho, es que me viene poquito, es que se me adelanta, es que me viene antes, es que tengo unos sangrados como antes de que me llegue el periodo, pero no son periodo. Entonces quiero que aprendamos mucho acerca de nuestro periodo menstrual, cómo es que este se forma, por qué, para que podamos detectar dónde puede haber un problema y así nosotras mismas incluso podamos ayudarle a nuestro médico a guiar para encontrar nuestro diagnóstico. Porque una de las mayores quejas que ustedes a veces me colocan es que sus médicos casi siempre todos estos tipos de sangrados los quieren solucionar con anticonceptivos y ya. Pero no les queda claro cuál era el problema, sí, yo tomo pastillas y entonces sí, o queso, por qué, no hay otra manera, cuál es el problema. Entonces quiero que ustedes me entiendan bien cada uno de los problemitas que pueden tener. Les voy a enseñar bien cómo trabaja esto de nuestro periodo para que de verdad la mayoría seamos así. Yo sé que es la menstruación, pero en realidad muchos de ustedes sé que no lo tienen del todo claro, así que necesitamos aprender cómo funciona todo este ciclo y así poder detectar, bueno, aquí hay un problema o aquí entonces cómo podemos tratarlo y todo, mejor dicho, y vamos a aprender mucho sobre ginecología. Como lo ven, hoy vengo acompañada de mi tablerito, hacía rato que no se lo sacaba ninguno de los videos, pero es que en este tema sí amerita que, como con mis estudiantes, aprendan cada cosita muy claro para que se vuelvan todas unas expertas en todos los sangrados e irregularidades que se pueden presentar en ustedes y así sepan empoderarse de su periodo y saberlo manejar y saber por qué sucede esto o lo otro o lo otro y saberlo corregir, no necesariamente tomando pastillas anticonceptivas o por lo menos de que sea el caso de que las necesitas, sepas por qué es y cómo estarían funcionando y no con esa duda de me mandaron, pero a mí me daba miedo tomarme eso, es que eso es como malo, tal cosa, entonces como que aprendamos un poco más de todo esto. Si te interesa saber de otros temas de ginecología, de embarazo, de fertilidad, subo video o videos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis videos y así estés al tanto de todos estos temas. También les recuerdo que tengo un nuevo canal que se llama Gineco Podcast, junto con otra ginecóloga, la doctora Ingrid Guerrero, donde les resolvemos preguntas en vivo cada semana, cada vez que podemos. Bueno, lo primero es que les voy a enseñar cómo se forma el periodo y por qué ustedes dirán, eso es una boa, no, créanme que esto se necesita tener como base para que ustedes entiendan cómo funciona nuestro cuerpo. Yo sé que no soy muy buena dibujante, pero si no lo dibujo, sé que no puedo transmitirles bien la información. Entonces, aunque no lo crean, esto es un útero, la trompita, el ovario, ¿sí? Tu útero, tu trompa y tu ovario. Dentro de tu útero, siempre les he dicho en los demás videos que esta parte de acá del centro es donde se forma la camita donde se va a implantar un bebé. Resulta que nosotras normalmente, cada mes, tu cuerpo lo que está intentando hacer es prepararse, ¿para qué? Para embarazarse. Para eso es, ¿qué es? Entonces, lo primero que realiza tu cuerpo es una elevación en una hormona que se llama estrógenos. Aumentan los estrógenos, ¿sí? Eso es lo primero que va a hacer tu cuerpo en cada ciclo. Empieza a subir los estrógenos. Esos estrógenos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a armar una camita. Empiezan a formar una camita grande o chiquita de acuerdo a la cantidad de estrógenos que nosotros tengamos. Van a empezar a colchonar una camita donde se implante un bebé. ¿Por qué? Porque aproximadamente en unas dos semanas se supone que vas a ovular, te puedes embarazar, entonces debe haber una camita donde implantar un bebé. Luego, entonces, de uno de tus ovarios sale un ovulito, se ovula. Si es que llega el espermatozoide, pues lo fecunda y o si no, pues no, no se fecundó el óvulo, entonces nada, no hubo embarazo, nadie se implantó en esa camita. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo empieza a secretar algo que se llama progesterona, ¿sí? Ese óvulo que nada, que no se embarazó, empieza a secretar esta progesterona. ¿Y esa progesterona qué es lo que va a hacer? Hacer que esa cama, tan, se desarme y forme la menstruación. Eso pasa en todo ciclo normal. Cada mes nuestra menstruación, ¿qué es? Una camita que se desarmó porque ningún bebé se implantó, entonces estamos menstruando esa cama. De ahí ya podemos empezar a pensar, ah, bueno, entonces mi cama está como muy abundante, yo estoy como sangrando mucho cada mes, es como mucha, pero ¿por qué estaré sangrando tanto? Por ejemplo, ¿sí? Como por darles un ejemplo para que empecemos a aplicar la información. Resulta que ya les dije que la cantidad de los estrógenos son lo que nos define cuánta cama vamos a tener, grande, chiquita o más o menos, ¿cierto? Entonces, a más estrógenos, una cama más gruesa, más abundante, más grande. Menos estrógenos, entonces una camita más chiquita, más diminuta, un poquitico, a mí me viene como hundita, como una manchita. Otras, no, a mí me viene como ocho días y esos acántaros y los coágulos y todo eso. Realmente ninguno de los dros extremos son buenos, debe de ser una cantidad, pues, que no sea como para que nos dé anemia, pero usualmente esas camitas también como que no, como tan poquito, tan pocos que sean probablemente muy buenas. En el caso de la fertilidad, si estamos buscando una buena implantación por un bebé, pues una camita ahí como una colchonetica chiquita tampoco. Entonces, por eso es que no debe de ser de más de una semana no estar sangrando, usualmente hablamos de ocho días, pues, más de sangrado, eso es como mucho. Y, pues, aquellas que les dura menos de un día, pues, que es una manchadita, tampoco sería bueno. Entonces, ustedes me dirán, bueno, y entonces esos estrógenos, ¿por qué? Hay varias razones que los pueden elevar o los pueden bajar. Entonces, si, por ejemplo, ustedes son de esas, ah, bueno, mi menstruación no es como de cantidad buena, listo, pues no pasa nada. Pero digamos, no, mi menstruación es como muy abundante, ¿por qué? Causas para subir los estrógenos. Una de las principales en nuestro, en nuestra era de sobrepeso, la grasita. Entre más grasita nosotras tengamos como mujeres, nuestra grasita crea más estrógenos. Así que es común, obviamente hay otras más razones, pero es común que las mujeres que tenemos más grasita, cuando menstruamos, tenemos, botamos una cama más abundante, creamos camas más gruesas. Eso no es bueno para la fertilidad, de una vez les digo. Y es por eso que ya les hice un video de obesidad y fertilidad, para que aprendamos a crear buenas camitas para una implantación de un bebé. Así que una de las causas puede ser incluso simplemente tu grasa corporal. Eso como lo solucionamos, sí, bajando la grasa corporal, pero por lo menos para que vayan entendiéndome cuáles pueden ser una de las causas. Otra causa que me alteren los estrógenos. Son entonces otras hormonas de las que depende la elevación o no de esta. Y son dos hormonas que casi siempre cuando tenemos irregularidades en el periodo, tu médico debe de revisar. Y esas son la hormona de la tiroides, que se llama la TSH, que ya les he hablado mucho de ella. Esta, obviamente, de acuerdo a la tiroides, si esta está desequilibrada, si está muy alta o si está muy bajita, nos va a alterar los niveles de esto. Entonces, en especial, lo más común en las mujeres que sufren de la tiroides es que tengan unas irregularidades con periodos abundantes y todo, o a veces tampoco les llega el periodo. ¿Por qué? Porque estos estrógenos andan para arriba, para abajo, entonces forman mal la capita. Y es por eso que una de las primeras hormonas que cuando tienes irregularidades en el periodo solicitamos es la TSH, la de la tiroides. Ah, resulta, no, la de la tiroides se me la pidieron. Esa está bien. Otra de las hormonas que entonces solicitamos para evaluar esta parte sería la prolactina. La prolactina normalmente se eleva cuando nosotros estamos lactando a nuestros bebés, pero a veces se eleva porque sí. Entonces, esta también hay que chequearla porque esta también nos altera los estrógenos y hace que a veces no se forme la camita. Se bajan los estrógenos y no hay ni siquiera cama y no menstruamos, por ejemplo. Es por eso que dentro del perfil hormonal vamos entonces con la TSH, con la prolactina. Otra de las hormonas que se solicita muchas veces es la FSH. Esta en especial la solicitamos cuando ya estamos mayorcitas. Algunos médicos la piden porque sí, otras veces la pedimos porque, venga, ¿será que es que ya le están fallando los ovarios a esta mujer? ¿Será que ya está perimenopáusica? O no tiene que descartarse necesariamente que porque uno tiene 25 o 30 años. Pueden llegar a fallar los ovarios muy tempranamente, que eso se llama una falla ovarica precoz. Entonces, lo que solicitamos allí es la FSH. Cuando esa está alta, quiere decir que estos ovarios no están funcionando bien y que por eso no se está ovulando correctamente o se están acabando ya los ovulitos. Así que eso me repercute en que hay estrógenos muy bajitos. Cuando nosotros entramos en menopausia, los estrógenos prácticamente desaparecen y es por eso que la menstruación ya no hay porque no hay camita que se forme porque no hay estrógenos ya. ¿Dónde más entonces podemos encontrar fallas? En esta otra área. Ya dijimos que se forma la camita y digamos que entonces nuestros estrógenos están bien. Se forma una camita. Bien, sea como sea grande, chiquita, no sé, pero se forma una camita. O sea, viene la segunda parte y es que ovulemos para que se forme la progesterona para que o nos embaracemos o salga ese colchoncito, esa camita, ¿cierto? Resulta que si nosotros tenemos problemas de ovulación y no ovulamos, no viene un ovulito, entonces no hay progesterona, entonces esa cama ya se queda. ¿Quién la va a sacar? Nadie. Entonces, por eso son mujeres que pasan un mes, pasan dos meses, pasan tres meses o puede pasar pues mucho tiempo, pues ya va a depender de tu caso, del grado, ¿sí? De falla en la ovulación, que entonces ¿qué pasa? Camita que no cae, listo. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Bueno, pues no botemos esa camita, pero vamos a volver a intentar hacer más camita y empieza a hacer más camita, camita más gruesa y una súper camota. Va, segundo mes, tercer mes y hasta más y empiezan a formar una cama ahí enorme, ¿sí? Cosa que este tipo de mujeres, entonces a los dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, un año, cuando menos piensa tiene un sangrado de sal, ese montón de camas viejas que tenía allá adentro. Muchas veces estas camitas ni siquiera caen por ovulación, sino porque ya el cuerpo como que no puede retener esa cama tan grande. Ya dicen, no, pero este colchón ya aquí tan viejo, se empieza a caer incluso como por parches. Se empieza a caer un pedazo de cama, otro pedazo de cama, y por eso dicen, me caen coágulos, sangre cinco o seis días, se me quitó y volvió y empezó, porque ni siquiera cae toda de una, sino como que cae por parches, cae un pedazo, cae otro pedazo y así, y se quedan como troncos de eso allá adentro. Es por eso que una de las primeras evaluaciones que nosotros hacemos, cuando por ejemplo estamos buscando bebé y todo, es de las primeras preguntas, tú has notado que ovulas o tú no ovulas o se demora mucho en llegarte el periodo, para poder analizar si sí estás ovulando o no, porque esta parte de la ovulación es fundamental para que esta camita se baje. Ya por eso incluso les tengo el video sobre cómo saber si realmente estamos ovulando o no. Si usualmente estamos regulares y nos viene bien cada mes, pues lo más probable es que sí estemos ovulando, porque tenemos progesterona que no la está sacando cada mes. Pero entonces, ¿cuál sería la solución mientras se trata el problema de la ovulación en estas mujeres que están reteniendo menstruaciones así? Porque eso no es saludable y si no, que yo me quedo como un año sin que me venga la menstruación. No, 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 no. Eso así no se puede. Pues a menos de que estemos, por ejemplo, planificando que ya vamos a hablar de eso, porque ahorita les estoy hablando de ser una mujer naturalmente, sin anticonceptivos, sin nada de hormonas externas, sino sola, tu cuerpo. Entonces, ¿qué le falta a esta mujer que, por ejemplo, no le está viniendo cada mes, sino cada quién sabe cuántos meses, ya sea porque tenga un síndrome de ovulación o algún otro problema de ovulación que esté haciendo que no ovule, no hay progesterona, no sale? ¿Qué es lo que nosotros entonces? ¿Cuál sería la solución? No los anticonceptivos necesariamente, que es lo que muchas... Sí, siempre me mandas anticonceptivos. Pues ya les puedo decir por qué eso puede llegar a servir, pero realmente lo indicado sería mandarle lo que le falta, que sería la progesterona. ¿Sí? Yo sé que esto es un tachón, pero si me vienen entendiendo, ¿saben qué dice progesterona? Así, para que no lo noten como tan horrible. Entonces, ¿cómo se toma la progesterona en estas mujeres? No es para que entonces corran a comprar la progesterona, pero sí para que entonces, ah, ese puede ser mi problema, le voy a comentar a mi médico. No será entonces mejor que en lugar de anticonceptivos, doctor, usted me mande progesterona cíclica. ¿Qué es progesterona cíclica? Es que tú, durante la mitad de tu ciclo, utilizamos tus mismos estrógenos, es decir, tú estás sin tomar nada, porque son tus estrógenos, forman tu cama, pero tú cada mes tomas progesterona para evacuar, para que no te quedes allá dos, tres, cuatro, cinco, seis meses reteniendo camita y luego cántaro que viene y tú al hospital, a estar hospitalizada, le grados, transfusiones, o sea, eso no tiene razón de ser. Lo que él te tiene que mandar es entonces la progesterona. Esta viene oral, en óvulos, en cremitos. Hay diferentes presentaciones de progesterona. La más común que nosotros acá mandamos, por ejemplo, en Colombia, se llama proera. Probablemente muchas veces, muchas de ustedes también la escuchan, ah, a mí alguna vez me han mandado eso, o algo así. Se manda una pastica durante diez días. ¿Y eso qué hace? Bajar el periodo. Limpiar esa zonita, limpiar esa camita, porque estaba llena ya de hace tanto tiempo. Entonces, vuelve a quedar limpiecita, para que nuevamente en tu cuerpo vuelva a formar otra camita y haya posibilidad, por ejemplo, las que están buscando embarazo, pues en esa cama vieja de cinco meses nadie se va a implantar. Entonces, ya al tu evacuar, queda otra vez limpia la camita y tienes la oportunidad cada mes de poder embarazarte si es que ovulas. Mientras eso, ya se va tratando cuál es el problema de la ovulación y corregirlo. Algunas de ustedes estarán diciendo, bueno, pero a mí no se me falta así el periodo, así como lo que la doctora dice, como esta mujer. Muchos de ustedes tal vez sí. Otras dirán, no, pero mi camita es como normal, pero mi problema es que, por ejemplo, a los 15 o 20 días me viene un poquito de periodo, no sé si es el periodo o no, entonces eso, ¿qué será? Vamos a hablar para ese tipo de mujeres. Los sangrados intermestruales o sangrados que entonces son en una fecha donde uno, pero para hoy no era mi periodo, esto será periodo. No será periodo. Sangré como de pronto un día nomás o dos días, una pintica o más o menos, y se quedan como será que fue el periodo o no, y después sí les llega como en la fecha del periodo. Entonces, esos sangrados, ¿qué pueden ser? Sí, les voy a comentar las diferentes causas que hay de esto, y a ver con cuál tú te identificas, porque tú dices, ah, pues no va a ser la misma causa para todas, pero sí hay unas causas hormonales que ya vamos a ver, y otras físicas también. Dentro de las físicas les voy a comentar más o menos cada cuadro un poquito, ya si quieren un video de cada una de estas patologías, en sí pues lo podemos hacer por aparte, pero quiero comentarles más o menos cuáles serían las causas. Hay unas cosas que nos pueden dar, por ejemplo, en la camita, que son, una que son, por ejemplo, los pólipos endometriales. ¿Qué es eso? Eso es como una tetica que da ahí dentro. ¿Por qué? Ni se sabe, nadie le va a dar una razón. Resulta que nos crece algo ahí, como un tumorcito chiquito. No es maligno, pero que crece ahí una cosita ahí. Eso se llama pólipo endometrial. O también nos puede dar acá, en el cuello del útero, en el que se ve en la citología, en el papanicolado. O sea, esos pólipos, esas teticas pueden a veces sangrar y sangran es como en la mitad del zika. Porque tú normalmente esto sigue trabajando igual, se forma una camita, igual. Pero resulta que ahí en esa parte donde hay un pólipo, pues la camita no se puede como pegar bien, pues porque hay una cosa, como una piedra ahí. Entonces uno dice, no, pero con esto aquí, con esta vaina, pues no me puedo pegar bien. Entonces puede sangrar ese pedacito de cama que no se pega bien. Y es por eso que los pólipos, tanto en los cervicales como los endometriales, se pueden manifestar con sangraditos por ahí, como poquitos entre los periodos. A veces dan coliquitos, no en todas, pero sí pueden haber cólicos. Usualmente al inicio de estos sangrados no suelen ser muy abundantes, pero si no los tratamos, pueden ir aumentando, ir subiendo, o algunos pólipos incluso a veces se quitan solos. Pero las que continúan con el problema puede irle creciendo el polipito y sangrando aún más entre los periodos. Estos, ¿cómo los podemos diagnosticar? Hay dos formas. El del cuello, se diagnostica así con el espéculo, cuando el doctor te ve allá el cuello, a ver si ahí está la tetica ahí que de una vez se ve con los ojos. No hay otra forma de verlo. Y el endometrial se ve, es por ecografía. Y esta ecografía tiene algo en especial, algo que ustedes siempre le teman y me preguntan. Y es que debe ser una ecografía, obviamente vaginal, pero debe de ser con el periodo. Y ustedes dirán, ¿y por qué con el periodo? Porque resulta que si lo hacemos en la mitad del ciclo, cuando ustedes tienen una cama así de grande, o bueno, una cama pues normal, el pólipo puede no verse. Entonces, en la ecografía uno ve una cama ahí gruesa y uno no lo ve. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para poder encontrar un pólipo en una ecografía? Cuando vamos a mirarla por ecografía, la cama está vacía y entonces lo único que vemos ahí es el pólipo. Entonces, una así tiene un pólipo endometrial. Esos pólipos, ¿qué se hace? Realmente es algo muy sencillo. Por acá se entra con una camarita y se saca. Suena como, no es tan fácil, doctor. Pero pues les digo que es un procedimiento relativamente sencillo y se quita el problema. Obviamente a muchos les da miedo hacerse en ese tipo de cosas y dicen, ¡ay, no! Entonces, pues eso no es malo. Se les puede dejar a ver si de pronto se quita solito. Puede llegar a pasar, que se quite solito. Pero sí es mejor por lo menos tú tener un diagnóstico claro de, ¡ah, no! Lo que pasa es que tengo un pólipo endometrial. Y veré yo si me aguanto un sangradito por ahí intermestrual cada rato. No es nada raro. Me lo estarán viendo por ecografía cada seis meses o algo así para ver que no crezca, a ver si se desaparece, se me quitó. ¡Ah, bueno, listo! No se quitó. O veré lo que más se va a hacer. Pero pues por lo menos que sepan que esa es una causa. Otra de las causas físicas muy comunes son los miomas. O fibromas. Estas bolas están acá en el músculo del útero. El útero es un músculo donde nos dan unas bolas así. Son tumores del mismo. O sea, no es que hay una... ¡ay, el cáncer! No. Pero pues nadie quiere tener unas bolas de estas que entonces ¿qué hacen? Al tocar como la camita por algunas partes, cuando igual se está formando la camita, y en esa parte donde está el mioma, justamente ahí no se prende bien la camita, entonces hay sangrados irregulares durante el mes. En los miomas, entonces, son mujeres que suelen tener de verdad irregularidades durante todo el mes de que viene unos días, se va, viene, viene mucho la menstruación, eso mejor dicho. Hay un desorden. ¿Por qué? Porque hay varias partes donde los miomas pueden tocar. Al principio puede empezar solo uno, y entonces tocar un pítico nomás, y de pronto sentirá ya el periodo como que me molesta más, me viene un poquitico más, me molesta, a veces tengo un sangrado irregular, pero al inicio puede pasar desapercibido. ¡Ay, tengo totalmente conceptivos! O algo así, y entonces mejoran nuevemente. Pero a medida que hay más miomas, más bolitas, más problemas, más irregularidades en el periodo. Para los miomas, realmente esto hay, tendría que hacerles un video, ya les tengo un video de miomas, pero sí he pensado en hacerles otro, en actualizarles otro, porque para los miomas va a depender mucho el tratamiento, de dónde estén, de dónde estén ubicados para saber si se pueden sacar, con qué tipo de cirugía, o si toca realmente sacar el útero, o qué medicamentos se pueden utilizar. Muchas veces sí son anticonceptivos, para ayudar un poquito a que esa camita se pegue un poquito, y no esté cayéndose cada rato. Sí se pueden utilizar con los miomas, pero sí sería como algo más de estar chequeando, más personalizado en ti, cuál es tu problema, y que no haya nada más asociado a parte de los miomas. Y obviamente, como los miomas crecen por un contexto hormonal, es decir, por nuestros descontroles hormonales, esquemas crecen, muchas veces sí se mandan anticonceptivos, para que tus hormonas no estén locas, y haciéndolos crecer más, ya que los anticonceptivos mantienen las hormonas así. Entonces, en este caso, los miomas tienden a no crecer tanto. Pero esa parte sí, desearía como ampliarles en un video adicional. Otra de las patologías físicas que ustedes me comentan mucho, y me dicen, doctora, habla de la cervicitis. Les quiero hacer un video en especial sobre la cervicitis, pero la cervicitis es una de las causas también de estos sangrados intermenstruales, que es la cervicitis. Es una inflamación de esta parte del útero, del cuellito, lo que se ve en la citología o en el papanicolado. La entradita por donde entran los espermatozoides a buscar el ovulito, si esta entradita de aquí a veces se inflama, esta parte de aquí, ¿por qué? Por infecciones como las bajimitis, que ya les tengo video al respecto, por el virus del papiloma humano, que también les tengo virus de este tema, virus de este tema, que también les tengo video de este tema del virus del papiloma humano. También obviamente puede ser causado por enfermedades de transmisión sexual, pero digamos que no es lo más común. Usualmente sí cuando tenemos cervicitis a repetición, sí te mandan examen de clamidia, examen de gonococo, para ver que no haya tratamientos pues adicionales que realizar, porque las inflamaciones de aquí usualmente son asociadas con infecciones, pero las más comunes son BPH y bajimitis, las más comunes. Estas usualmente lo que hay que hacer es tratar la causa, es decir, tratar tu bajimitis, si tienes un hongo, ya por eso les tengo video al respecto, o si es el virus del papiloma humano, ya les he contado, es que este no se quita, que hay que estarlo es detectando y tratando las lesiones solitas, sea que se necesite o no quemar, por ejemplo, pero no en todos los casos es esto. Muchas veces simplemente lo que necesitamos es tratar esta partecita de la inflamación. Hay unas cremitas que son como cicatrizantes que se utilizan, yo no sé en otros países mucho que utilicen, acá en Colombia digamos que lo más común que utilizamos se llama fitoestimulín, acá yo sé que también lo has mandado en otros países y lo han conseguido, pues porque realmente no conozco cuáles son los cicatrizantes vaginales que como que utilizan en otras áreas, pero es de lo que más mandamos. Obviamente lo primero es descartar que no haya clamidia, gonococ, otras infecciones donde haya que tratar unos antibióticos adicionales o algo así, pero esta parte sí me gustaría tratarla en un video específicamente de cervicitis, pero el hecho es que no se me asusten tampoco por esto, o sea, lo más grave que puede pasar es que tengo que usar pues un antibiótico para una infección así, pero lo más común es que sea simplemente una vaginitis, se trate entonces el honguito o si es por el BPH, lo más común incluso cuando es asociado por BPH para darles así un tip de que lo sepan, es que se sangra después de las relaciones sexuales, cuando ustedes tienen relación está todo bien, ni siquiera es que necesariamente duela ni nada, sino que ustedes terminan la relación cuando ve, mira yo manché, yo sangré, que sería, esos sangrados después de las relaciones son muy común porque el miembro entra aquí, y pegan esta parte, ustedes a veces creen que él se entra por acá, no, esta es tu vagina aquí y acá es donde entra, entonces él toca esta parte que está inflamada, entonces en esa área al tocarla y eso está inflamado pues va a sangrar, y es por eso que cuando ya terminan la relación, tú ve, yo tuve un sangrado poquito o mucho, nos puede estar hablando de una cervicitis, la más común por virus del papiloma humano o algo así, lo mejor es hacerte una citología o papanicolado, donde mirar el cuellito, ver si hay necesidad de tratar una lesión física, donde haya que quemar, hacer algo, o simplemente con alguna cremita cicatrizante puedas tener, o con un antibiótico de acuerdo a la vaginitis o vaginosis que tengas, pero si hay que hacer el diagnóstico más claro de cuál es la infeccióncita que tienes, y que te está inflamando, por estas causas físicas que les acabo de comentar, los pólipos, los miomas, las cervicitis y todo, es que es importante que te examinen, porque a veces tú vas y así y sangrados, y ni siquiera te miran por allá adentro, o sea es importante la especuloscopia para detectar pólipos o cervicitis, y es importante la ecografía transvaginal para mirar que no haya pólipos, y especialmente durante el periodo, o que no haya miomas, o fibromas, como los conozcan, dentro de la parte física también están los quistes, pero se las voy a dejar en lo hormonal, ya les digo por qué, porque esos de los quistecitos en los ovarios son más hormonales, así se ve algo físico, pero entonces en esta parte decirán, y los quistes en los ovarios, espere, porque vamos entonces a la otra parte que les dije, y es que haya un trastorno hormonal que esté causando, que tengan sangrados intermenstruales, vamos en esos sangrados que son en la mitad del ciclo de la nada, y que no esperábamos por nada, en este grupo de mujeres, sé que ustedes se van a sentir, muchos de ustedes muy identificados, son ese tipo de mujer, que entonces cada mes tiene esas irregularidades, de que como que si le vienen la mitad, o no, tiene unas irregularidades, que no hemos descrito, que no es que no les llegue el periodo durante meses, como lo vimos inicialmente, o que simplemente les llegue abundante y nada más, sino que de verdad es irregular, viene cada 15 o 20 días, o a veces no, viene, va, o sea, una irregularidad que ustedes dicen, no, a veces sí, a veces no, o sea, no sé cómo explicarles, pero ya les iremos poniendo más o menos el cuadro, el hecho es que entonces muchos de ustedes consultan, y les dicen, no, pero miren, la TSH está bien, la prolactina está bien, sus hormonas se ven bien, todo les sale como normal, le hicimos la ecografía, y no hay miomas, y no hay nada, y no hay pólipos, y en el examen físico no hay nada, y entonces, ¿qué hacen? Mandarles anticonceptivos, pues porque no se encuentran como nada, ¿sí? pero entonces, ¿qué puede ser esto? Resulta que en nuestra era, nosotros tendemos a tener, tanto en nuestra alimentación, como el estrés y todo, nos hace pequeños disbalances hormonales, que probablemente cuando te hacen el examen de las hormonas, no se alcanza a detectar, porque son relativamente leves, pero en tu periodo, sí se manifiestan, ¿por qué? Porque resulta que esa camita, se está formando, pero a veces como irregular, como por parches, porque a veces como que sí, como que no, porque te estresaste, por ejemplo, comiste mucha chatarra, muchos alimentos inflamatorios, que muchas veces nos comentan así los nutricionistas, lo que son, algunas personas somos más sensibles, a lo que son los lácteos, y estos alimentos que les llaman proinflamatorios, yo no soy mucho de esa era, pero sé que muchos de ustedes sí, todos estos alimentos sí me les inflaman mucho, entonces pueden causar este tipo de cosas, y por eso muchas veces incluso se manejan de manera nutricional también, pero el hecho es que quiero que me entiendan, que entonces esa camita queda a veces como irregular, o sea por este lado, o por este lado, aunque sí, por ejemplo, si ovulemos y dicen, no, yo como que si ovulo, o a veces no, pero a veces como que si ovulo, pero entonces la progesterona también como que no es bien regular, entonces esto, ¿qué pasa? Cae como por pedazos, se cae un pedazo un día, otros dos días por acá un pedazo, pero esa cama como que no termina de caer así toda, sino como que, no, yo no sé, a mí me viene, luego como que me volvió, luego como que otro poquito, y nada, y a veces incluso me mandan anticonceptivos, y aún así como que, eso me calma un poquito, pero sigue, tal cosa, tal otra, entonces, ¿qué puede estar pasando aquí, o qué podemos hacer? Cuando los parchecitos son como poquitos, ¿sí? Muchas veces los anticonceptivos ayudan un poquito, y entonces pueden ayudar a muchas mujeres, no digo que no, pero muchas de ustedes como que uno, no les gusta mucho cuando les mandamos anticonceptivos, o al menos no entienden, si no entienden como bien por qué es, pero el hecho es que sí, algunas sí les sirven, ah, sí, toman anticonceptivos, y entonces sí, pero ¿qué pasa? si como que nada, es que a mí me mandan anticonceptivos, pero aún así yo no sangro como esto, lo primero que debemos de hacer con estas mujeres, ya habiendo descartado que no, es que no es que sean niomas, pólipos, nada de esto, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces lo más común que puede pasar, es que a veces en la ecografía, ah, me salió un quistecito de agua, un quistecito simple, los quistecitos de agua, sí, que van y vienen, porque a veces es que hace yo, voy a ir con la ecografía, y me sale que tengo un quiste, y otras veces voy, y que no hay, unas veces me sale en un ovario, y otras veces me sale en el otro, ¿sí? ¿Qué son esos quistes de agua? Son precisamente, ese descontrol hormonal, que está tratando de sacar cada mes un óvulo, y resulta que con ese descontrol, eso ahí se llena de agua, y entonces se forma un quiste, pero ese quiste solito el cuerpo lo reabsorbe, se quita, al otro mes el otro o no intenta, y resulta que también ese descontrol tuyo, con tu alimentación, con tu peso, con tu estrés, todo eso, es muy común, se forme otro quistecito de agua, nada grave, es un quiste de agua, que puede afectar o no tu ovulación en ese mes, así que aquí, en este caso, espero que se sientan identificadas aquellas que me dicen, sí, yo hoy que tengo un quistecito en el ovario, pero que no, que no es nada malo, a veces voy y no está, a veces voy y sí está, y así, y es otro, y es otro, y es otro quiste, no, no es el mismo, esos quistecitos usualmente no duran más de un mes, un mes y medio, el hecho es que esto nos está significando que si tenemos unas alteraciones leves, no muy graves, pero lo suficiente como para que nuestro periodo ande descontrolado y esto nos puede dificultar embarazarnos y es lo que estamos buscando, entonces, ¿qué nos toca hacer? a veces como resetear nuestro cuerpo, pues porque andamos como que medio loquillas, entonces lo tenemos que resetear y mirar a ver cómo nos comportamos al siguiente mes, y obviamente tratar de identificar qué es lo que de todas maneras está pasando, que de pronto no volver incluso a veces a repetir algún otro que otro examen, pero ¿cómo hacemos este reseteo? en este momento tenemos una camita probablemente como por pedacitos, una camita no muy buena porque viene toda descontrolada, a veces se cae a pedazos y a veces no, entonces ¿qué tenemos que hacer? limpiar, bajar toda esa camita, sacarla y dejar limpio eso allá, ¿sí? entonces los anticonceptivos lo que hacen es simplemente como hacer que se protejan esos parchecitos dentro de una cama para que no sangre, pero en este caso yo no me gusta tanto mandar anticonceptivos porque prefiero como creemos desde cero, limpiemos esa vaina, y eso ¿cómo se limpia? con progesterona, yo voy a sacar todo eso que está ya mucho, poquito, no sé, yo les advierto a veces de acuerdo al tiempo que lleven sin sangrar o con esas irregularidades, yo te voy a limpiar, pero como puede que sangres un montonazo, puede que sangres un poquito, pero el hecho es que quiero dejar eso limpio, limpiemos, y a ver como tu cuerpo a ver si vuelve y empieza, porque a veces el cuerpo está tratando de, en algún momento no sé, te estresaste mucho, tal, te regularizaste, como quedaste con un montón de parches en esa cama, el cuerpo mientras vuelve y lo hace, se puede tardar varios meses y tú estás con una irregularidad allí que va y viene, entonces una de las mejores soluciones es simplemente limpiar, esto lo hacemos con progesterona, normalmente utilizamos la barata, la sintética, que es la provera o acetato de medroxiprogesterona, una durante 10 días para limpiar, tan bajamos, limpiamos y esperamos a ver cómo se comporta tu cuerpo ese mes, o muchas si quieren estar seguras de que ya queden regulares, pues sí, se les puede mandar anticonceptivos después de esa limpieza, porque qué es lo que hacen los anticonceptivos, crear una camita falsa, más delgada, o sea, porque ya no es a punta de tus estrógenos y tu progesterona, sino que los anticonceptivos traen eso ya en una dosis equilibrada, así, un poquito de estrógenos y un poquito de progesterona, así, todos los días, no es así como nuestro cuerpo que viene primero una, luego la otra, sino que en las pastillas están, tomamos para crear una cama artificial, chiquitica, de mentiras, una cama para que esta parte no sangre, entonces creamos, es como una camita ahí, artificial, de mentiras, donde nadie se implante, y ya, pero que sirva para cada mes botar una cama, ahí, una cama que creamos, y ya, para las que son más naturales, o así, también viene la progesterona natural micronizada, un poco más carita, que se suele utilizar tanto oral como vaginal, yo la suelo mandar más vaginal, también durante 10 días, y esa también igual limpia, baja todo, y queda limpiecito otra vez, ya sea para que tú, o evalúes ya durante ese mes, si vuelves allá como tu ciclo normal, o vuelve otra vez a desregularizarse, y entonces ahí tendríamos que revisar, bueno, si miramos bien la TSH, la prolactina, las hormonas de los ovarios, que son la FSH y la NH, nuestra alimentación, nuestro peso, nuestro estrés, todo eso, para poder que nuestro ciclo se organice, hay otros productos, digámoslo así, cuando nada, no, es que físicamente no se encuentra nada, y esta mujer, pues, o sigue estresada, pues, nada que hacer, porque pues, no, es que ella sigue así, y sigue alimentándose mal, y entonces, ¿cómo hacemos? si ahí tengamos unos balanceadores hormonales, que nos pueden ayudar, que son más naturales, digámoslo así, no a todas nos funciona, porque depende del grado, obviamente, que tengamos, pues, sí, evidentemente, sí tenemos la tiroides mal, o evidentemente, sí tenemos la prolactina mal, o algo así, necesitamos ese otro tipo de tratamiento, pero digamos, para aquella mujer, que nada, es que nada, eso se le ve, igual, de todas maneras, sigue común con ese trastorno, y no quiere tomar anticonceptivos, para hacer jamas falsas, y estar botando jamas falsas cada mes, entonces, hay otros reguladores hormonales, como por ejemplo, el Vitex, o Agnus Castus, que probablemente lo han escuchado, que es un balanceador hormonal, que puede ayudar a muchas mujeres, este se puede tomar, una o dos diarias, dependiendo, pues, de la presentación que encuentren, durante algunos meses, porque no es tan fácil, organizar las hormonas, de un día para otro, obviamente, siempre hay que tratar, de balancear la alimentación, si es algo por inflamación, se te manda omega 3, en altas dosis diarias, o sea, ya habría que analizar, como cada caso en particular, a ver cuál puede ser el problema, que está causando, el desequilibrio hormonal, aunque las hormonas aparezcan, dentro de rangos normales, pero tal vez, esos rangos, están un poquitico, descuadraditos, un tris, espero con esto, haber abarcado, la mayoría, la mayoría de las alteraciones hormonales, que nosotras podemos presentar, ¿sí? Con esto, por lo menos, les queda, creo que más claro, de cómo es que se forma la menstruación, y cómo podemos hacer, algunos tipos de arreglos, en el siguiente video, les voy a hablar acerca de, ya para las mujeres, que no están hacia el natural, sino las que están planificando, con algún tipo de, anticonceptivo hormonal, y que además, tienen irregularidades, me explico, están con inyecciones, están con pastillas anticonceptivas, están con la barrita del brazo, y tienen irregularidades, en su periodo, porque usualmente, estos son secundarios, al uso de este tipo de hormonas, entonces, ¿qué es lo que les mandan? Pongo, tome más anticonceptivos, o algo así, entonces, quiero ayudarlas, a detectar, cuál es el problema, en su método, o si es que de verdad, tienen que cambiarlo o no, o pueden seguirlo, o qué soluciones tener, para que no se me asusten, y me descontinúen, un método, que estén utilizando, para planificar, sé que muchas, de las que me hicieron, las preguntas, están utilizando, algún método anticonceptivo, y tienen irregularidades, así que también, las quiero ayudar, esta era más, para las que naturalmente, sin tomar absolutamente, nada de hormonas, están presentando irregularidades, espero haberlas ayudado, que hayan aprendido, mucho acerca de su ciclo, y ahora en adelante, puedan guiar, incluso ayudar, un poquitico más, a su médico, de cómo poder encontrar, cuál es su problema, y cuál podría ser, entonces, su tratamiento, sigan viendo, los demás de mis videos, chao, que estén muy bien, chau,